Este es otro video de otro de los trabajos que he hecho. Este es un transfer switch manual. Allá afuera hay un generador de gas. En un momento les voy a mostrar cómo trabaja. Y aquí podemos controlar el generador principal que está allá afuera. Es de 70 amperes. Y aquí mismo podemos conectar un generador más pequeño de 30 amperes. Entonces el cliente aquí trabaja en casa todo el tiempo. Y cuando se va la luz pues se queda sin trabajar. Entonces su prioridad es tener corriente todo el tiempo. Él me ayudó a correr una pipa de una pulgada a un cuarto. La corrimos a este otro panel que está por acá. Solamente para poder mandar el cable por debajo. Y acá atrás les voy a enseñar el generador. Este generador es de gas natural. Se enciende automático. Muy buena marca. El breaker principal del generador es electrónico. En un momento les voy a enseñar cómo trabaja. Todo está muy cerquita. Aquí en la casa. Este es un garage. Donde él hace su hobby. No vive de ese garage. Y aquí está el transfer switch automático. Es ese que está ahí. Aquí pusimos los breakers que estaban allá afuera. Y aquí podemos controlar el principal de la casa. La estufa. Los outlets del garage. Una soldadora que tiene aquí. O outlet para una soldadora que tiene. Y el breaker principal del garage de allá afuera. Entonces lo único que nos queda aquí. Es la corriente de la calle. Y este breaker que está aquí. Debe de ser de 125 amperes. Lo ordené y no llegó a tiempo. Entonces lo vamos a cambiar ahora. Pero en un momento voy a apagar este breaker. Y este sería la corriente que llega de la ciudad. Del medidor. Y en cuanto a esto que voy a hacer ahorita. Es como si se fuera la luz. Como si se fuera la corriente en la línea principal. Y ustedes van a oír cómo enciende el generador ahí atrás. Va a haber un retardo. Unos 10 segundos. Tal vez 20. Y va a encender ahí atrás. Verán en un momento. Apago aquí. Y el transfer switch acá. Va a hacer un ruido. Ahí. Ahora está funcionando el generador automático. Como ven las luces no se han apagado. Y acá atrás ahí sigue la luz prendida. Y acá atrás ya ha encendido el generador. Y acá atrás ya ha encendido el generador. Y acá atrás ya ha encendido el generador. Y pues ya ahí está. Este es un trabajo pequeñito. Llevo un par de días hacerlo. En un momento en cuanto cambie este breaker. Voy a prender la corriente. Y verán cómo regresa. Cómo se apaga el generador automático. Nosotros no movimos nada. Lo voy a hacer rapidito. Y ahorita prendo el video otra vez. En un momento regreso. Gracias.